Los kenianos vuelven a las urnas en la repetición de las elecciones presidenciales boicoteadas por la oposición. En los centros de votación la afluencia es algo menor a la de los comicios del pasado 8 de agosto, invalidados por el Tribunal Supremo por irregularidades. La oposición ha decidido no participar porque considera que la comisión electoral no ha hecho nada para evitar que vuelvan a producirse las mismas ilegalidades. El presidente saliente, Yujuru Keniata, declarado vencedor en las elecciones invalidadas, ha instado a los kenianos a ir a votar y a respetar los derechos de quienes han decidido no hacerlo. Por su parte, su principal rival, el líder opositor, Raila Odinga, ha declarado que la nueva votación no será creíble y ha acusado a Keniata de dirigirse hacia un gobierno autoritario. También ha instado a su electorado a quedarse en casa y no salir a manifestarse. La represión policial en las protestas contra la comisión electoral ha acabado con la vida de 30 personas.